Hola, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para presentaros el caso práctico del módulo 6 que se titula análisis información de estructuras societarias. Bueno, espero que para entonces, para cuando estéis viendo este vídeo, hayáis tenido ya tiempo de revisar los materiales que os hemos pasado, hayáis tenido tiempo quizás de asistir a alguna de las sesiones presenciales virtuales en las cuales navegamos por los conceptos que contiene el ebook y las notas de forma detallada y estáis preparados para enfrentaros a una situación real. El caso práctico que os vamos a plantear no tiene nada diferente en comparación con el resto de casos prácticos que hemos visto a lo largo de este curso. Entonces, bueno, pues de todas las normas contables que contiene este módulo, pues teniendo en cuenta la NIF 3, la NIF 28, la NIF 24, la 11, la 12, es decir, todo lo relacionado con las estructuras societarias, las combinaciones de negocios, las inversiones en asociadas. Hemos escogido un tema que yo creo que da mucho de sí, que es la pérdida de la influencia significativa dentro de la NIF 28, que si recordáis es la NIF que se ocupa de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Entonces, vamos a plantear una situación en la cual una entidad pierde esa influencia significativa y vamos a plantear pues cuáles son las dos maneras de enfocarlo por parte de dos analistas que forman parte del equipo directivo de la entidad. Entonces, os vamos a pedir que nos digáis cuál de los dos está en lo cierto, os vamos a plantear dos posibles respuestas y también os vamos a pedir que redactéis cuál puede ser la nota que se debería incluir en la memoria explicando cuál es el cambio contable que se deriva de esta pérdida de influencia significativa. Entonces, como novedad, quizás esta vez hemos incluido una guía en cuanto al número de palabras que queremos que utilicéis en cada una de las respuestas, pensamos que puede ser interesante para forzaros también a que os extendáis y bueno, quizás como última cosa deciros, bueno, en tema de evaluación ya sabéis que tratamos de evaluar la calidad y tratamos de evaluar sobre todo también la simpleza, la simplicidad en las explicaciones y quizás es un ejercicio interesante que para este tipo de prácticas vayáis y consultéis los estados financieros de compañías cotizadas que al final están disponibles para todos en internet y siempre son una buena fuente de inspiración cuando os tenéis que enfrentar a este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es siempre el principio de que, bueno, si ya está inventada la rueda no tienes que reinventarla cada vez que te enfrentas a una situación, a una situación así, ¿de acuerdo? Así que nada, simplemente desearos que vaya bien y que disfrutéis enfrentándoos a este caso práctico. Muchas gracias.